¿Qué pasa, gente? Yo soy Silambro, y hoy estamos en un vídeo que vamos a seguir con la serie Kitty Power Man's Linker, donde lo dejamos, que no me dio tiempo a deciros todo, pero aquí estoy yo, ¿vale? Ahora mismo creo que no soy nadie, y está por aquí el de la reputación, así que continuar... Si necesitas, estoy solo en el otro lado de la Kitty Phone. Si me necesitas, estaré en el Kitty Phone. Y también te daré algunas cohenes para comenzar, porque soy generoso como eso. Tu avatar será enviado anonimamente a los otros jugadores. No te preocupes, nadie... Tu avatars va a generar tu personalizado. Vea tu lección, te necesitas encontrar algunos clientes. ¿Dónde deberíamos advertear primero? Bueno, ahora digo lo que pones, pero primero, todo el mundo se va a los videos. Conmigo, todos los YouTube que he visto se van aquí. Pero yo me creería lo de petardas. Voy a ir a la disco. Perfecto. Ok, vamos a comenzar con tu primer cliente. Pone el botón de play. Os voy a decir lo que ponía. Decía que sí quiero que mi avatar esté online, pero con una tarjeta falsa. Que no sea así. Pero yo le digo que siempre digo que no, porque no quiero. Así que vamos a jugar a este juego tan chulo. Este es tu lobby. Nuevos clientes llegan aquí, buscando amor. Clicca a tu cliente seleccionado y luego los llevan a la sala caliente. Hola, soy Francis y soy un conductor de no sé lo que es y estoy buscando a una mujer. Aquí. Hello, soy Francis. Soy yo no sé qué. No sé lo que es esto. No sé lo que es. Limo Driver. Conductor de algo. Y estoy buscando a una mujer. Estoy interesado. Vale. Y me gusta. Me encantan los ojos verdes y el pelo blanco. ¿Me puedes ayudar a buscar mi alma gemela? Suitable candidates for your client are marked in pink in my little black book. Vale, vale, vale. Vale. Just this once, I'll show you the best one. Click on them to scrutinize their intimate particulars. Bueno, venga. This is the hot seat, where you compare your client's profile with the potential candidate. The one I've pointed out is clearly the best match. Vale, vale. Choose them by pressing the date button. Calla. Calla. Pfff. Pfff. Uy, qué bien. Vale. Le gusta esto y esto le gustan las películas. Le gustan los arco iris. Vale. Vale. Como ya me lo hizo, pues vamos a coger lo que me dice. Vale. Francis y... Tengan un ojo en el restaurante que quieres ir a algún restaurante, y no llevan a alguien al mismo lugar dos veces, porque eso es un juego de dating. ¡Vamos a hacer un día! 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 ¡Vamos! Me encantan... ¡Oh! Tus ojos me encantan en color verde. ¡Gracias! ¿Y le gustan sus ojos marinos? ¿El camarero? ¿La orden? ¿Sí por favor? ¿Qué te gusta? Quiero algo caliente con carne roja. ¿La orden? lo que decían, si no te muestro solo este, te muestro la opción correcta. No te digo que nunca hiciste nada para ti. Pregunta una conversación. Si no te muestro, no te muestro. ¡Fantástico! No, no, por favor, eso no. Ahora tengo que recortar. A ver, banana split, café, sí, y té. El 4. Hay labores banana split. Pero si no están comiendo, como van a pedir postre. Bueno, estos son tonos. Un poquito. Venga. La decoración para ti. Me gustan los jugos. Eh, ¿me gusta? Sí. Sí. Me gustan mucho. Sí. 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 Vamos a ver. Sí, se está haciendo esto. Oye, a ver si... No me gusta mucho. Depending on how much your client likes their date, you now have up to three options. ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Your reputation level has improved after that date. You'll now attract more. Thank you, Rafael. Well done. You're now officially a match-made. Click on your ID. You can even compete with your friends if they play the game too. This is your letterbox. Successful clients will send you a letter to tell you how their relationship panned out. Mmm... Esto dice... Que... Vale, vamos a dejar el video por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima cita... ¡Adiós!